Cristian Castro canta el tema musical de la telenovela Corona de Lágrimas. Dos prostitutas colombianas acusan a Vicente Fernández y a su hijo de no haberles pagado la noche, sin embargo ellos dicen que fueron los músicos quienes estuvieron con ellas. Las personas que vienen dentro del grupo que está con nosotros trabajando de otro hotel, se vino a dormir con el compañero de este hotel y estuvieron con unas muchachas, no, no son músicos, son personas que vienen acompañando a gente de la producción, pero en realidad entraron en uno de los cuartos que están registrados dentro del grupo. Tere Marín se encuentra en estos momentos en Istambul, donde se está comprometiendo ya que se casa con un turco en abril en Ixcaret. Muchas felicidades. Claudia Lizaldi dice que ya no será conductora, que prefiere ser actriz y hará una película en Bolivia. Leonardo de los Sán visitó a Sandra Echeverría en Los Ángeles, donde dice que ella tiene una casa espectacular con alberca y aunque dice que es cansado de estar yendo y viniendo, dice que vale la pena porque es la mejor mujer que ha conocido en su vida. Cristian Castro canta el tema musical de la telenovela Corona de Lágrimas de su tío El Güero Castro. Escúchalo. Y cuando le preguntan qué efecto tiene el matrimonio sobre Cristian Castro, esto es lo que dice que le ocurre. Victoria Rufo sin querer, queriendo, dice que la imagen paterna en la vida de José Eduardo no ha estado presente. ¡Auch! ¿Sabes si pudo hablar ya con su papá después de este rollo que se armó? La verdad no sé. ¿No estaba mal? No, no está mal. No está mal. Yo creo que todo está bien. Todo está bien. Así es. ¿Pero sigue teniendo contacto con Eugenio para hablar con los hijos? Sí, claro. Ay, claro. Bueno, pues lo que se ofrece nunca ha estado, pero sí, sí se habla, ¿no? Esta es la primera foto oficial de Shakira embarazada y como dice ella, las caderas no mienten, aunque Piqué trató de cubrirla con sus brazos. Calimba se va a Los Ángeles a conducir un programa que se llama Anqueja Alada que es de puros videos chistosos. Tania Vázquez acusa a sus compañeros de la producción de la web novela Te presento a Valentín de haberle robado su celular ya que dice que ellos eran los únicos que estaban cerca de su bolsa. A la hora ya del corte a comer, fui casi de las últimas en sentarme y bueno, se sentó enfrente de mí el director Juan Carlos de Yaca para platicar. Ya estaba yo un poquito cansada como en automático y estaba anotando un dato, lo dejé en la mesa, estaba a un costado de mi plato y me paro y caminé muy poco y meto la mano a la bolsa para sacar el celular pensando que lo había guardado, regreso a la mesa, o sea, no tardé más de un minuto, regreso a la mesa y ya no estaba. Pero no, 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 de mis compañeros realmente ya no había nadie y no, eso es una mentira garrafal y pues yo realmente nunca señalé a nadie.